No debes de pelearte con tu vieja, vas a perder todas las veces. Estamos en desventaja numérica para empezar. Las mujeres tienen como 80 amigas, a ninguna la quieren. Y a todas les dicen, tú eres la mejor amiga. Pero no le digas a las demás. Y aún así, entre amigas no harían ni levantar un dedo una por la otra. Hay una ley no escrita entre amigas. Es mi amiga, te amo, pero si me estorbas, a chingar a tu madre. Si me estorbas, si me detienes, si me arrastras a tu pendejez, si me das hueva, si me gusta tu esposo. Entre mujeres se bloquean. Te voy a dar un ejemplo, aunque no me creas. Tres mejores amigas. Tres mejores amigas van a una peda, a un antro. Y quieren ligar. Dos tan bien buenas, la otra no. Llegan al antro y de volada dos weys se acercan sobre ellas. Para sacarles plática. Y la fea, en vez de hacerles el paro, las bloquea desde bien temprano. Wey, ya vámonos, wey. Está bien feo aquí el ambiente, wey. Y las amigas, no, quiero ver qué una con estos vatos. Wey, ni los conocen, wey. Capaz son violadores estos pendejos. Lo dicen delante de ti, wey. Estoy bien cagado. ¿Vete tú, pinche monstruo? No, wey, venimos juntas, wey. ¿En un carro? No, en caravana. Mi papá me dio un consejo. Si quieres ligar a la guapa, primero en peda a la fea. Porque si no, va a estar chingue, chingue. Por el WhatsApp, ¿dónde estás, amiga? Máname tu ubicación. Máname el Facebook del Batolobo. Te voy a hablar cada cinco minutos. Están chingue, chingue, se bloquean. Ningún hombre le haría eso a un camarada. Caballeros, si tú y un camarada, no tu mejor amigo, un camarada, va en una peda a la punta de un cerro, a una cabaña. Tu camarada trae carro, tú no. Tu vida depende de él. Y tu camarada a las 2.45 de la mañana te dice, eh, güey, agarré vieja. ¿Qué onda? Vete, ¿no? ¿Qué le decimos? Chingas a tu madre, perro. Pero está bueno ahorita ver cómo le hago. Ahorita bajo a pie del puto cerro. Nada más le ruego a Dios que no me viole un oso en el ciudadano. Pero no lo bloqueas, güey. No le dices, no, güey, no la conoces. Chinguesela, compadre. Le tomas fotos encueradas, las subes al grupo de Whatsapp. No, los hombres no hacen eso. Y uno está muy chingue chingue. ¿Dónde estás, güey? Te va a dar cada sitio. Te vale más de tu compa, güey. Ni te acuerdas, güey. Porque él te habló a los dos días, ¿no? ¿Qué onda, puñetas? ¿Dónde estás? Pues no sé. Creo que estoy en Guerrero, güey. ¿Qué haces hasta allá, pendejo? No sé ya, ¿qué amanecí, güey? Al Chile estoy bien asustado, carnal. Estoy en un hotel bien ojete, güey. Hay una tina llena de hielo y me duele mucho un costado. Caballeros, ¿qué es lo primero que le preguntaríamos al camarada? Te la chingaste. Los demás no importan. Son heridas de guerra. Son anécdotas para la siguiente pena. Te juntas con más amigos y, ¡Ven, güey! Cuéntale tus matos cuando te chingaron en un riñón allá en Guerrero por cachondo, güey. Y los demás amigos, ¿Por qué, pendejo? ¿Y qué contestamos? Está bien buena, güey. Por eso yo nunca me peleaba con Sara 21. Si ven que me salgo del monólogo, regresen. Nunca me peleé con ella. Nuestra única diferencia de opiniones fue conocer a su familia. Si no conoces a tu suegro, no los conozco. No les vas a caer bien. Y no es nada personal, no te cagues. Es normal. Eres el que le está robando a su princesa. No importa si eres guapo, millonario, mamado y cagas bombones. Les vas a caer mal. Yo llegué a casa de Sara, bien puntual, con flores para mi suegra y un pomo para mi suegro. Toca la puerta. Y me abre Adriancito, el hermano menor de Sara. Seis, siete años, gordito y feícho. Y cagapalos. En cuanto me abrió, dijo, ¿tú qué mire? Le dije, soy un violador de niños. Hombre, le saqué un pedo al pinche güero. Total, si te acusa, tú nomás sí con huevos. No es cierto, no dije eso. Y lo regañan por puto y mentiroso. Este niño Adriancito nunca me quiso, bro. Cada vez que me veía, me escondía la cartera o las llaves del carro. O me perforaba los condones con agujas. Oye, ya puestos. Yo cada vez que lo veía pasar, me va a pasar en el culo. ¡Oh, le pichan el cito! Y para mí quisiera puto, porque pasa y pasa y pasa. El papá de Sara, don Adrián, es un señor gordo, gordo, pero con las piernas flacas. Haz de cuenta un demonio de Tasmania. Como un signo de interrogación. Y el día que lo conocí, estaba no sentado, desparramado en su sillón, como Java. Esta pista se le. Como Sara estaba bien peludo, en los brazos era Chewbacca, ¿no? Estaba ese señor, sentado viendo el periódico. Eres de Monterrey, futbolero de corazón. Y me ven entrar, y me ven a saludar, me preguntan de quién eres, güey. Me ven entrar, y me dice, ¡Tigre! Y yo, ¡Mmm! ¡Totigre! Yo lo vi ahí, le dije, ¡Marrano! Me dice, ¿rayado? Que redondo. Que no entiendo el juego. Voy ganando. Ya me dice bien cagado, que aquí no vas, pendejón, ¿ah? Le contesté a Cruz Azul, haz de cuenta que le dije, ¡a la caca! Estaba a Cruz Azul, ¿no? Eres chilango. Yo, no, de Morelos, de los que andan para abajo. Yo les dije, ¡Esa Cruz Azul! Por eso mi hija te dice la máquina. Y yo, ¡sí! ¿Para qué la van a encabronar? Conocí a mi suegra, una señora de unos 46 años, de una belleza diferente. Abstracta. Rupestre. Era fea, hija de puta, fea, ¿no? Le conté a Sara, pero más fea. Yo estaba orejona, estaba entre paréntesis, la señora. Me cae de madre que le dabas un beso, te sentías como que habías ganado la Champions. Fea la pinche señora. La veías por puro morbo, güey. Como un choque. Estaba yo, ¡ah! Estaba tan fea que la vi, volteé a ver a mi suegro. Le dije, ¡qué huevos, los tuyos! Eres un santo, güey. Porque tenía dos hijos, se la chingó dos veces. Esos son nombres y no mamadas. Una guapa, el que sea, pero ¿quién se chingó una fea? Nadie. No hay suficiente alcohol en el mundo. ¿Se acuerdan de las tortugas ninja? Que eran así, como chiquitas y redonditas y sin cuello. Así estaba mi suegro, no tenía cuello. Hacía un pulgarle, hija de su puta. Conté un compañito, pero de mujer, güey. En chile, para ponerle la huella digital, se pintaba de negro, da un carazo en el papel. No tenía cuello, parecía que se estaba asomando una barda. Estaba rara la pinche tortuga ninja. Y me siguen de cenar, y yo como buen sureño siempre tengo un chingo de hambre, pues a comer. Y Donatello, digo, mi suegra, mi suegra, viéndome comer. A mí se me hace de pésima educación que te vean comer, estoy comiendo bien sabroso y pinche gorda viéndome. Hasta que la caché, güey. ¡Gemande! ¿Quieres o qué chingados? Me dice, ¿No vas a rezar? ¿Por qué vas a dar hostias? Invitaron a cenar, no a misa. Sí. En esta casa siempre se reza antes de comer. En tu casa no rezan, ¿o qué? Y yo, no, mi mamá cocina bien sabroso. ¡Gracias!